El mejor jugador del fútbol paraguayo se queda en Paraguay. El actual campeón con el club Olimpia y elegido el mejor jugador del fútbol paraguayo y el jugador de la gente, Derrick González, se queda en el club franjeado. El jugador del Elvirroja, pese a tener una gran oferta en la MLS de Estados Unidos, decidió continuar aún en Olimpia. Déjanos saber tu opinión en los comentarios que siempre te leemos.